Hola que tal amigos de Destino Colima, en esta ocasión nos fuimos a hacer un recorrido gastronómico por una serie de granjas de pescado, quédate con nosotros para descubrir de que se trata y su sabor, esto es Destino Colima Ruta de la Tilapia Así es amigos, anduvimos recorriendo una partecita apenas de la Ruta de la Tilapia para conocer su oferta gastronómica de este grupo de granjas de pescado pues tuvimos que sacrificarnos por ustedes Esta ruta se compone de un total de 12 granjas ubicadas entre los municipios de Colima, Mala, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez y a lo largo de casi 10 años se han ido conformando e integrando pues la ruta como tal se integró en el 2016 en cualquiera de ellos podrás disfrutar del paisaje de la atención del cliente la experiencia de conectar con la naturaleza aprender un poquito más del pescado Tendrás que venir y descubrirle por ti mismo esto que te estamos haciendo y de tantas otras cosas más para muestra un botón esto es lo que pueden encontrar aquí si se viene a dar una vuelta si ustedes llegan antes de que empiece el servicio de pescado los puedan recibir con esto ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! Bueno, te vamos a probar la tilapia que es lo que tenemos que probar ¡Bien! ¡Haz otra! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Bien! ¡Bien! Ok, pues limón hay que sacrificarnos hay que sacrificarse por el grupo con tal de que sepan que viene por esto yo les cuento a ver que tal ¿la pielecita esta también se come? ¡Todo, hasta la colita? ¿Codo, hasta la colita? el chipbate? ¡Haz otra cuando se come! Unimo color blanco y el tomate y el tomate ¡Aquí hay tortillas! ¡Me dijo mi mamá! Aquí va a conjunto que no me cuenten, yo se los cuento por obvias razones vamos a tener que hacer una pausa ya vieron que esta buenisimo ahorita en un ratito mas nos subimos a la camioneta y nos vamos a la siguiente granja cualquier pretérito para que venga a descubrir incluso el estar en contacto con la naturaleza y la comida pero que no te lo cuenten estamos ahorita en la granja de San Isidro y esa es la tarea de ahorita porque ya la barriga casi no traemos ahorita a ver como nos va la tarea es un pez de origen africano de la familia de los cíclidos este se introdujo a nuestro país hace aproximadamente 50 años cuando la tila pesa un gramo y mide una pulgada aproximadamente recibe el nombre de alemín los estanques su desarrollo máximo lo alcanza en un periodo de 6 meses y llega a pesar a 500 gramos hay algunos que hasta 700 ahora si nos vamos a dar la comezón es un pez muy agresivo y mucho muy territorial tuvimos que sacrificarnos tuvimos que probarlo esto por ustedes y para ustedes si no lo hacíamos la tilapia nos comería primero no te quieres más ganas de esto que tendrás que venir a descubrirlo por ti mismo es que no te vas a arrepentir aquí podrás disfrutar del clima el paisaje la naturaleza el trato del personal de cada restaurante de las granjas su clima y lo más sabroso su cocina ven a colima y recorre la ruta en tres o cuatro días nosotros seguiremos buscando más lugares por descubrir y que no te lo cuenten mejor cuéntales tú esto fue destino colima esto fue la ruta de la tilapia la scera y el 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 descubre lo ¡Gracias!